Pues bueno muchachos, hoy tenemos que levantar una pérdida, pérdida material Y es que resulta que de todo le llaman cierre de seguridad Esto que estáis viendo es la carcasa que sujetaba la cámara, esta cámara, a mi casco Este supuesto cierre de seguridad hoy se ha abierto Y os podéis imaginar lo que ha pasado Parece que no sea mucho, pero veis aquí A empezar la tapa atrás se le ha saltado, o sea que nada de botones ni nada ya La tarjeta ha volado La batería con su adaptador también ha volado Y lo peor, la óptica se ha rayado Con lo cual poco se puede hacer, porque me va a salir más cara la reparación Que mandarlo a la mierda Esto es lo que hemos podido recuperar La batería también la hemos recuperado Toda bollada, pero funciona La hemos probado con la cámara que estamos grabando ahora De hecho es la que está llevando ahora esta cámara Y está funcionando bien Pues no sé He quedado un poco decepcionado hoy Con esta mierda Pero bueno, vamos a ver Si puedo hacer algún apaño para Para que funcione El apaño Viniendo hasta aquí Se me ha ocurrido una idea para ver Para... ¿Qué voy a hacer con... Con la cámara? Y he estado llevando un... Un apaño Que vais a poder ver a continuación Toma apaño Por cierto, una cosilla Vista mi experiencia Si tenéis que escoger una cámara para vuestro casco Dejaros de manías De que si calidad de imagen Que si calidad de sonido Porque una cámara de casco Para que si escogiera tener casco Depende de una carcasa Que en cualquier momento se pueda abrir Vease La Sony La GoPro Y todos los sucedáneos Va a acabar mal ¡Gracias! ¡Gracias!